Pregúntame que se siente sufrir por ti Si vienes que mal se siente, que mal rime por el entero Soy la persona indicada, para decirte, muere desgraciada Verás que gacho se siente, andar valiendo madire Llorarle a una desgraciada, y a ti te vale madire Que mala fuiste conmigo, y yo de idiota quería todo contigo Pregúntame que se siente, aventarme a los vicios Querer meterme con otera, y ni para eso sirvo Este dolor que siento, me hace garras del pecho Y todavía no entiendo, como sigo vivo Vieras que gacho se siente verde con ese pendejo Que lo pases por enfrente, veniendo todo tu cuerpo Dicen que con alcohol te olvido Y yo en cambio, te quiero y te maldigo Pregúntame que se siente, aventarme a los vicios Querer meterme con otera, y ni para eso sirvo Este dolor que siento, me hace garras del pecho Y todavía no entiendo, como sigo vivo